¡Suscríbete al canal! También están pasando cosas en otros entornos, por ejemplo, el del PSDG. Pablo Carvalho, muy buenas noches. Buenas últimas noches. ¿Qué otro? Bueno, esperemos que... Por ahora. Exactamente. Decía, si pensaba la Izeaga que iba a ser todo fácil, pues cada día que pasa, que está más claro que no. Sí, él pocas ganas tiene que hablar, pero el resto sigue hablando. Y la prueba la veíamos aquí esta pasada noche. La Izeaga, que por cierto, ya estaba, tenía cierto morbo la cosa, en Vigo, donde se reunía la sede del Partido Socialista, de la ciudad olímpica, con el que fue uno de los principales avalistas de su rival en las primarias. Hizo campaña, además de la buena, Abel Caballero. Bueno, hablarían seguro de lo de las listas en el interior de la reunión, pero una vez que cruzaron la puerta, han preferido no hacer ninguna referencia al asunto. Pero lo cierto es que el debate se sigue avivando y los partidarios de Romeu tampoco lo esquivan. El último sumarse ha sido Bugallo, por carta, tras el paso atrás, dado inicialmente por el propio Méndez Romeo y después, ayer mismo, por Carmen Gallego, que por cierto, se despachaba anoche a gusto aquí en el plató del VIAV. Hoy le ha contestado González Formoso, el presidente de la Diputación de Iacobía. No hay ningún diálogo, no hay ningún acuerdo y, por lo tanto, va a empezar el proceso de consulta a las agrupaciones y andan por ahí circulando una serie de nomes propostos por el candidato y el seu entorno que de integración teñen cero. Las cuestiones internas del partido deben de resolverse, las asambleas dos partidos, en este caso, el Partido Socialista. Y hablando de listas, la gestora de Marea se va a volver a reunir el próximo sábado en Santiago de Composteras. La reunión precedente, la del famoso Día 30, en Vigo, reunión a la que no va a asistir, la del sábado Podemos, que está en su propio proceso interno. Bueno, anoche también aquí, los alcaldes de las Mareas, especialmente Martiño Noriega y Silo Ferreiro, reflexionaban sobre el papel de José Manuel Beiras en todo este proceso. O que estamos en estos momentos impulsando, si non contara co plaza de José Manuel Beiras... Bueno, por eso pregunto, claro. Evidentemente, si non contara co plaza de José Manuel Beiras... Supongo que Beiras cabeado con todo esto, tampoco vos interesa, ¿no? Sería, de alguna manera, pues, un problema, por decirlo, de alguna manera. Pero, eu concordo, es decir, é certo que o poder simbólico que tenso de Manuel Beiras faría que construir en contra da súa opinión sería muitísimo máis difícil y fraccionaría o espacio y crearía tensión, se crearía disenso. Bueno, na Marea, en aquella anunciado, se va a integrar el Foro Galego, extendido del Bloque Nacionalista, con Antelo, el alcalde de Vimianzo, a la cabeza. Un Antelo que tamén nos visitaba anoche y que reflexionaba sobre algunas liturgias del nacionalismo. Aquí en Galicia. Os santos, que son castelaos, Santa Rosalea, a procesión do Día da Patria, no sé, eu creo que todo ese tipo de cousas tamén se hai que ir repensando. Porque, ao final, eso é o que sectariza. Ao final, eso é o que tamén se va illando un pouco da sociedade. E o que ha reivindicado hoxe o papel do Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento ha sido o presidente da xunta, Alberto Núñez Feijó. Ha querido destacar os acuerdos que ha logrado alcanzar con os nacionalistas en esta legislatura, algo que ha dicho non ha podido con os socialistas e o valor que ellos han tenido. Eu recuerdo que en Galicia nos asinamos acordos co Venegá, que acordos útiles para a comunidade autónoma, non así co Partido Socialista, pero co Venegá asinamos o noso comportamento inicial para non perder as entidades financeiras ubicadas en Galicia. E, por fin, grazas a que el acordo axudou a que hoxe ha xa unha entidade financeira con domicilios sociales e social en Galicia. Co Venegá asinamos, non máis e non menos que o decreto de medicamentos enéricos en Galicia. Grazas a que el acordo co Venegá, hoxe Galicia leva forrados máis de 200 millóns de euros en gasto farmacéutico. Como vemos, están pasando cousas na política galega. Tambén quero empezar polo, pese de Gonzalo como de preocupante. E para vos, o que está acontecendo, que a xente que estaba ben sellada a Mendes Romeu. Bueno, eu creo que está o camino por hacer. E pode ser que se convierta en algo preocupante ou en algo que non preocupe demasiado. E, por tanto, eu creo que, bueno, decía... Pero, estáis sorprendidos por a virulencia dos ataques? Eu non especialmente. Eu he sido unha persona crítica en el partido en moitas ocasiones. É certo que non ha chegado a algunhas das cousas que se han dito e sen estar en carros. Pero isto é o proceso de cambio. É a dizer, hai unha organización que abre unha nova etapa de cambio. Que creo que, además, responde a lo que reclama a sociedade. E reclaman tamén a militancia do partido. Que contra todos os varones, por lo manifesto en unhas primarias, de forma moi clara. E, a partir de ahí, hai roces, eso, e ruido. É certo que a xente dice... Roces, máis que roces. Sí, tensión, dámele como quiera. Non teño a decir, ponle tú o adjetivo, o sustantivo que quieras, que me podes servir. Pero a cuestión é, isto politicamente afecta moito ou non. Lo veremos. É certo que o ruido é tal, pero cando a ciudadanía percebe que hai un cambio e que, ao final, a gente que, a lo mejor, ha estado moito tempo en el Parlamento, non entende moi ben ese proceso, que teña que deixar o acta de diputado porque chega unha nova etapa. Entón, eu creo que ese tipo de planteamiento, tampouco se si teña moita repercusión. E a gente, neste momento, en a ciudadanía... Depende de como acabe o proceso, é o que te quero dicir. Que se isto, ao final, é a transición hacia unha nova etapa, pois isto pode ocorrer, pero eu o que sí sé é que hubo unhas elecciones en o mes de diciembre generales e unhas en junio, e que en esos meses en os quais o Partido Socialista non estuvo exento de tensións, por medio, con unhas primarias, é a dizer, que nas cuales tamén hubo moito estal, e, electoralmente, o Partido Socialista non ha recuperado posiciones. A cuestión é que toda esta gente, jugando á contra durante a campaña das elecciones gallegas, Eu non sei se... Electoralmente... A ver, vamos a ver. Se queres te dar unha resposta típica a lo que tendría que dicirte... A típica tendría que dicirte que todo o mundo está na mesma linea, e que isto, ao final, se cierra en filas. Eu non sabemos que non. Eu, en todo caso, a repercusión que tenga unha declaración de unha persona de media docena como referentes sociales para mover o electorado son vitales. Pois, eso me lo planteo. Eu creo que máis bien o que hai é que acertar en lo que se va a hacer de cara ao futuro, porque eu creo que a ciudadanía, cando pide cambio, porque eu tengo claro que os votantes do Partido Socialista e a izquierda en general en Galicia le han pedido ao partido que abra unha etapa de cambio. Se, ao final, ese cambio acaba sendo acertado e acaba produciéndose na maneira que pide o electorado, eu creo que as votantes que plantean non ten coste electoral. A ver, Tito, insultando un pouco todo, o que está acontecendo no PSDG, esa incapacidade que parece que ten casi existencial de remar todos xuntos en un camiño, o que está pasando no entorno da marea, con esa declaración que parece pasar por confirmar que Xos Manúl Veiras está fora da carreira pola candidatura a presidencia da xunta, e o que parece que está acontecendo tamén no Bloque Nacional de Stagarebo con persoas como Antelo, con certa relevancia que fala xa de soterrar definitivamente a San Castelao e Santa Rosalía. PSOE, Mareas, Bloque, PP, Ciudadanos. Por lo menos todos esses van a ser actores. A mí me chamou a atención que Xaquín e Abel tiñan a mesma estatura, a mesma camisa, a mesma carreira teñen, o mesmo doutoramento, distinta chaqueta, distinta edade, que tamén é conocido, e distinta protección capilar, incluso color. Pero, de pelo. Pero polo demais, eu creo que é evidente que isto demostra que se ponharán de acordo e negociarán. E que significan, digamos, hai un grupo de diputados que teme deixar de ser diputado, que teme deixar de ser candidato, e que hai unha persoa que o expresa de unha forma moi rotunda, pero que o está expresando é que quere seguir sendo diputado. Eu non veixo que exprese diferencias, foi o que dixo, non? Ni diferencias políticas, ni nada máis. E a pregunta é, en todo caso, indo un pouco máis a lo que dixía Gonzalo, vendo desde fora, absolutamente, claro, supoño que no momento en que non señan candidatos, xa está, ou sí, da igual, pero, efectivamente, na lógica de como funcionan estas cousas, é evidente que... E que fará Abel? Pois o que Abel ou outros negociarán. Minando un pouco todo dende arriba. Todo dende arriba. Cara onde vamos. Sí, e agora sigo, rapidamente. A cuestión das mareas, bueno, tamén parece obvio que vai haber unha integración de sectores que estaban no mundo do BNG e que se van a integrar e que se están integrando desde hai tempo, por exemplo, de alguma forma, que están intentando encontrar portas tamén, porque a marea ten as súas propias lógicas e eu creo que, intúo, e sei, incluso conozco, que hai moitísimos alcaldes do bloque que xa non son do bloque, alcaldes que foron do bloque ou que foron do bloque que xa non son do bloque e é conocido, outros nincera é conocido, que están, efectivamente, buscando como apoyar unha cousa. Buscando a Congo. Non, e buscando como apoyar unha cousa que é moi importante. Cuidado con buscar a Congo. Están buscando tamén como modificar a situación política en Galicia, porque toda esa xente non quere que o PP gane as eleccións. E, ás veces, non se esquecemos de iso. Non sei o que quere Carmen Gallego. Desde logo, toda esta xente que se move nesa dirección, me consta que o que arrepía é que o PP revalide. E, entón, eu creo que iso está movendo algo, non? E logo, bueno, e logo me fai un pouco ese corte que se ponía, que ontem non pude en velo, que estábamos con este congreso que estuemos organizando, só non se falaba de beiras. O sea, non sei o que vai facer a marea, pero logo os alcaldes, nese corte, só falaban de beiras. Non, bueno, falamos de máis cousas, pero ese é o corte... Non, non, xa, 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 pero digo, insisto. Non, que se, teña certo interés, baixo un punto de vista, preguntar a Martiño, que papel ten que xogar beiras, non? Por eso, eso significa que vai seguir xogando papel. A mí non cabe ninguna idea. Sí, pero houmo máis matices. E en canto bloque, eu creo que, supoño, me imagino, e creo que o levo dicindo hai algún tempo, eu creo que o Benegaba hai unha forza que está moi definida, que non tal como está, que todo que se lle podía ir se lle marchou, e algúnas cousas que se lle podían ir están ainda marchándose e nos acabemos por dar conta, porque xa se marcharon os votantes, pero que sacará, pues, dous, tres, ou incluso cator diputados, e ademais é evidente que a Feijó tamén le interesa, é dicir, o sistema le interesa. Martiño Noriega decía ontem unha cousa tamén, que teñen o temor el en particular, o verbalizada, pero teño a xercer que la compartiu un pouco por todos, que o devalo do Bloque Nacionalista Galego se xa a tal punto que non consiga representación parlamentaria, co cal non se xa interlocutora a hora de formar pactos, e que os votos que vayan ao Bloque Nacionalista Galego se xan xusto os que precisaría todo ese entorno para arrebatar a malloría absoluta ao Partido Popular. Esto, unha cousa que se está dicindo desde ese entorno cada unha que interprete como quera. O sea, nin creo eso, nin creo que Ciudadanos quede fordado. O sea, ti crees que o Bloque vai sacar representación parlamentaria? que vai sacar, teñen moitos elementos sólidos dos que sacar apoios eleitorais para tela. Que vai superar o 5% en cada provincia. Eu creo que sí, eu creo que sí, como creo que tamén o vai facer Ciudadanos, e vamos a tener un parlamento pluralizado. A ver, vai perder Feijó a malloría absoluta? Bueno, non sei, pero vou empezar por orientar. Por eso, al final, trataré de chegar a unha conclusión. A ver, eu non creo que os partidos políticos estén dirigidos por as bases, eu creo que están dirigidos por as élites. E, portanto, as bases piden aquello a lo que lo conducen as élites. E, cando non saben por onde andan as élites non saben por onde andan, as bases tampouco. En este momento, non é que a xente, de repente, haia pedido cambios e tal, non. É que as élites do Partido Socialista están en unha disparatada lucha pública por as cousas máis elementales. A xente se está marchando, sencillamente, os que non van a estar en la lista, os que esperan estar non se marchan e están en unha puñetera lucha de listas porque saben que el que non quede en unha posición institucional ha desaparecido para a política futura e as bases están intentando disimular iso e máis ou menos... Sí, sí, bueno, perdóname... Entón, eu creo que esa é a posición. E, portanto, o Partido Socialista, en este momento, que sempre foi unha dos pilares do orden organizativo dos partidos políticos, o PP e o PSOE, e algúns outros partidos máis pequenos, o Partido Comunista, o Partido Bloque Nacionalista, etc. o PSOE é unha marea con un nombre distinto. E, portanto, eu creo que ese é un caso. O tema da marea a mí me parece extraordinariamente imposible de entender como en un momento en el que o objetivo fundamental da ciudadanía debería de ser asentar un modelo político que podiese funcionar e que empezase a resolver cosas, o que se ofrece é un magma de ideas, de liderazgos, de tal, en el que é hasta difícil saber en que partido milita cada uno. Nadie sabe, por exemplo, onde está Yolanda Díaz, verdad? Onde está Beiras? Que papel cumplen os alcaldes? Está todo así na nebulosa. E, portanto, me parece que é a contradicción absoluta con o sistema de partidos que está feito para o contrário, está feito para comparar. A ver, a sociedade en sí mesma, a gente, como se dice agora, a gente, en sí mesma é dispersa, fragmentada e é taífica, verdad? A palavra taífica, por certo, a acabo de inventar agora mesmo. Le gustan as taífas, le gusta que cada uno tenga o do entorno, o de cerquita, eu me manejo con o meu, a mi me gusta, eu sei o que me quero dizer, verdad? E os partidos se han construído exactamente para o contrário, se han construído para compactar a la gente, para generar bloques de opinión que sean operativos en a lucha política e formulaciones de peticiones que non tenga cada unha su propia, su propia, su propia, su propio matices e sea imposible saber lo que quere o conjunto. E, portanto, cando ao conjunto de un país o que se le está ofreciendo é unha derecha perfectamente compactada, organizada, con un proxecto, con un jefe, con unha estrutura, con un tio que de vez en cuando dice, agora se pode hablar e agora se pode callar e de vez en cuando votan e cuentan os votos e se le ofrece do lado todo o resto da marea, concluyo con a resposta, eu creo que Feijó en este momento está absolutamente feliz contemplando o panorama. A ver, se deixa un momento, bueno, contesta un momento. Solamente diré un matiz. Solamente diré un matiz. É posible que Feijó só se debata en este momento entre si vai tener a maioria absoluta do Partido Popular ou se vai tener con Ciudadanos. Eu creo que é o mesmo. A maioria do Partido Popular vai tener ou vai estar moi cerquita dela e o hecho de que hai un par de votos de Ciudadanos que den esa maioria absoluta non modificaría para nada. O sea, que tú ves a Ciudadanos en el Parlamento Gallego. Non, 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 non sei se lo, digo que non sei se lo vai ver. Lo que quero dicir é que Feijó vai tener ou unha maioria só ou unha maioria con. Ciudadanos non entra en el Parlamento e Feijó se queda un pouco. Se o Ciudadanos non entra Feijó tiene maioria absoluta. Ah, vale. Está claro. E se Ciudadanos entra e se Ciudadanos entra pues le faltará uno ou dos para a maioria absoluta e a él le dá igual exactamente. E por tanto, eu creo que este país vai estar gobernado por Feijó outros cuatro anos de momento. Eu queria dar... Pero é o pronóstico ou un desejo? Eh? É o pronóstico ou un desejo? É o pronóstico ou un desejo. Ah, vale. É o pronóstico ou un desejo? É o interpretamos a situación. A ver, eu daría dos argumentos... Pero vamos, creo que está bastante ben explicado por que deseo o que pronóstico. Está moi ben explicado, pero tamén agora... Por que deseo o pronóstico ou por que pronóstico o que deseo? Que a mí me dá igual. Bueno, eu queria dicir dos argumentos e podes dicir tamén o que deseo que non tanto en problema. O primeiro é sobre a situación do Partido Socialista e o peso das bases ou que tu interesa plantear que son as élites. O problema é que cando unha organización hai un proceso de primarias como unha selección en general que vota a la gente, os cidadanos, os militantes, aí é cando se pode producir unha divergencia entre unhas élites que estaban e unha nova orientación para unhas novas élites. As élites non é un bloque homogéneo. Dentro das élites podes haber distintas sensibilidades, distintos equipos e distintas partes. E eu creo que é a fase en que está o PSDGA. Non sei como se vai deshacer o puzzle, pero esa ha sido a situación porque tú me estás planteando o que as élites dixen. Non, buena parte ou a maior parte das élites dirigentes da organización feron un proceso de primarias en las cuales a militancia votou por unha linea de cambio. E agora hai que articular todo o demás. Pero quería matizar ese aspecto de la medida. É o que eu planteaba antes. Se ese puzzle se deshace adecuadamente ou se construye adecuadamente, conseguirá o PSD estar en unha fase en a cual conecte con ese electorado que se foi. E volvo a decir o mesmo. Entre dous elecciones generales se producen unhas primarias que dieron ruido, as cuales eu tamén estuve en unha primeira fase inicial, pero luego hubo argumentos, críticas e demás. E despúis vinieron unhas elecciones generales que en territorio gallego permiten ao PSD recuperarse electoralmente e institucionalmente. E o segundo argumento sobre que é o que vai a pasar en relación ao resultado electoral e a esa mezcla de deseos e análisis do professor Barreiro. Bueno, pode ser que ese escenario se produzca, pero esa visión de que temos unha derecha compacta, unida, un líder que manda a callar e que manda a hablar, esa visión del poder concentrado e ben organizado, pues a lo mejor para ciertos electores de perspectiva tradicional e conservadora les pode funcionar, pero existe cada vez máis unha nova sociedade e novas tendencias sociales en Galicia que buscan unha política de outra forma. E ese próximo escenario, é certo que non podemos extrapolar resultados electorales de elecciones generales autonómicas, pero en esta mesma casa, en este periódico, se publicaba lo que hemos hecho muchos, que é ver un pouco como son as tendencias sin con ellos ser extrapolados. O problema é que o Partido Popular con todo ese poder concentrado, que tamén tenía Rajoy en Madrid, porque tamén Rajoy mandaba a callar, mandaba a hablar, tenía un Partido Popular, al final, necesita na maioria absoluta, que a nivel nacional tenía unha complexidade, e é que as fuerzas emergentes tenían por medio o tema catalán. Pero en Galicia non está ese tema, e si sabemos que con o escenario electoral de las ciudades, el Partido Popular tene unha complicación evidente para llegar a la maioria absoluta. Por tanto, yo barajo, non hablo de mis deseos, que tamén te los puedo plasmar e son distintos a los tuyos, pero en el análisis yo puedo contemplar que haya un escenario, que non sei con que probabilidade de que el Partido Popular tenga una maioria absoluta, pero creo que tamén, al mismo nivel de probabilidades, el Partido Popular pode perder a la maioria absoluta, pode ser que Ciudadanos non llegue al 5%, non seria nada de extrañar, porque Albert Rivera non se presenta en Galicia e entre as orquestas e demás, pois lo tene un pouco complicado para movilizar e veremos que é o que ocorre, pero eu creo que el Partido Popular tene unha imagen de moito poder mediático, pero eu creo que hai tendencias sociales e desafectos que al final moita ciudadanía sabe que o proyecto do Partido Popular va moi ben dirigido, va con un gran poder, con un único comandante que navega al barco sin tener ningún problema, pero que o barco está yendo para a la deriva. En este caso, tu segundo pronóstico coincide con tu deseo. Mi segundo pronóstico é que eu considero que o Partido Popular pode tener maiores absolutas, pero tamén creo que en el outro margen, a ver, la tendencia electoral que se vio en as elecciones generales de hace un mes, se pode producir que esas tendencias hagan al Partido Popular quedar e que o Partido Socialista con la ICA, que é como decía Pablo, que é un hombre que habla pouco, pero eu lo que lo vou conociendo habla pouco, pero sabe lo que hace. Parece menos de mojar e de cortar o bacalao, pero creo que por detrás tiene esa estrategia. Estas dicindo tu, eh. Non, non, lo digo con claridade, porque eu mesmo te conto un ano, acabas que tenes a la gente, a la gente, e eu, realmente, Xoxi Luis ou Tito, que son de la Universidad de Santiago, conocerán a la ICA de más tiempo que yo, eu, eu, pero non tenen unha relación tan directa, e si tengo a impresión que a veces esa imagen de pausa, de silencio, de tal, de non romper tal, pero que en el fondo el barco, sin aparecer de repente en muchos galones e mucha postura do público, empieza a tener rienda. Vamos a ver como se desagrece. sabes? E que navegante. E navegante. E navegante. E navegante. E navegante. E navegante. E sabeis que o sabéis tú de ley se haga, al final no va a conectar con esa política que está pidiéndolo a la gente, porque, si hay otra nueva forma, porque tú me lo estás diciendo, no, al final se parece bastante a Feijó, porque el barco lo va a llevar. Pero hay una diferencia, a la gente que es política. Quiere decir que el barco va con timonel, pero con un timonel muy distinto y que no cumple el estereotipo, a lo mejor, tan habitual de alguien que esté echando fuego de todo el día. Pero lo llamas así. Pero es que eso es lo importante. Pues eso es lo importante. También la nueva política quiere que el barco llegue a puerto. Lo hemos ido los viejos. Julio y Gonzalo enseguida, pero Pablo, íbamos a plantear algunas preguntas que tienen que ver con él y estarán inmediato. Exactamente, por eso, faltan dos. Los dos que quedan están vírgenes para responder las respuestas. O sea, que para ellos... Bueno, preguntas sobre esas elecciones. Hablamos del próximo mes de octubre, segunda quincena, si Feijó mantiene su palabra. Las convocaría a finales del mes de agosto, como muy tarde, principios del mes de septiembre. Y preguntas que íbamos a dejar sobre la mesa. Cinco claves a nuestros cinco invitados. Esta noche, la primera de ellas es si Alberto Núñez Feijó revalidará su mayoría absoluta. Sería la tercera mayoría absoluta de Feijó y la única en España. Ahora mismo, es la única comunidad autónoma, la gallega, que tiene una mayoría absoluta de las 17 que componen el Estado español. No parece fácil a priori. Ya ha dicho Feijó que en el caso de no tenerla, su socio natural sería Ciudadanos. Ha salido a la mesa. Nuestra segunda cuestión, segunda pregunta. ¿Conseguirá Ciudadanos entrar en el Parlamento gallego? Tampoco parece sencillo. En las generales, aunque no va a extrapolar, obtuvo un diputado en diciembre que perdió en las elecciones de junio. Y eso que, Albert Rivera era el candidato. Por cierto, candidato que no tienen todavía en Galicia definido. Siguiente pregunta. ¿Quién será la segunda fuerza política? Salía en la mesa. Elecciones generales, mes de diciembre, en Marea supera al Partido Socialista. En junio, el PSDG recupera, pero por mil votos, esa segunda posición. Puede ser otra clave que trasladamos a nuestros invitados con una pregunta añadida. Si no hay mayoría absoluta, ¿podrá conformarse una alternativa de gobierno al Partido Popular sólida que llegue a gobernar? y una última de las que también se han dado claves el papel que va a desempeñar el bloque nacionalista galego. Va a tener representación la formación en la que Ana Pontón es candidata en las cuatro provincias gallegas. Va a superar el 5% en las cuatro provincias. Cinco claves. Gonzalo. Sobre las cinco preguntas. Sí, bueno, así como está todo todo misturado, pues, ¿o qué crees? Pues, mire, yo creo que efectivamente hay un proceso de cambio en la sociedad. Efectivamente, hay una parte de la sociedad que valora históricamente o orden, a estructura, a continuidad y que esta es una parte de la sociedad que ven dando el régimen de los 78 en lo que había una demanda fundamental de estabilidad y no que el sistema funcionó en base a los medios militares que finalmente eran los medios militares que estabilizó este sistema. Desde entonces pasaron un montón de años y la sociedad cambió y entonces hay una demanda de inmediatez y hay una demanda de participación y hay una demanda sobre todo de ser escoitado. Yo no estoy seguro de que a gente teña tanta vocación de hablar como tanta vocación de ser escoitado y en ese sistema tan estable, tan robusto, tan de liderazgos, tan caudillistas como fueron a este momento o que existía era ese déficit de escoitar y cuanto más nova e asente más existe esa demanda de ser escoitado. Y en este momento estamos en un momento que se fai bon aquel dito galego tan conhecido de vale más facelo que mandalo. Ven, asente en este momento quere mandelo, quere facelo, perdón. Si o soy entra en esa dinámica, yo creo que entrará en una dinámica que é correcta para esas aspiracións, como as confluencias entraron claramente en esa dinámica e están buscando os mecanismos que permitan ese proceso de participación activa na política y permitan ese proceso sobre todo de escoita que permita trasladar esos procesos. En este momento a demanda de escoita está plantexada y facer que Feijó perda a selección o no perda a selección significa dar un paso máis alá. Significa que determinada retórica que en este momento existe na mitad das confluencias falar de democracia participativa, falar de bencomún, etc. se materialice en formas concretas de facer goberno. Esa é unha das claves. Si existe a capacidade de trasladar como concretamente se van a resolver os problemas que existen... Pero ti crees sustancialmente, Gonzalo, que no caso das cidades que están gobernadas polas mareas, os coruñeses, por exemplo, teñen esa sensación de que están sendo sustancialmente moito máis escoitados que nos últimos 20 anos? No, na xestión diaria, superadas as eleccións, a retórica electoral, ti crees que a maior parte dos compostelanos, a maior parte dos ferroianos, teñen ósea sensación de que son máis escoitados polos gobernantes municipais que, insisto, foron durante estes últimos anos? Teñes esa sensación de que hai mecanismos eficaces, contundentes, abertos, importantes, sustancialmente diferentes? O que existía agora? Eu creo que hai unha parte da población que está confortable cofeito de que non xes pregunten ni xes consulten, dire o voto dentro de 4 anos das resultados. E hai outra parte que demanda, necesita e practica, por exemplo, eu invitaría a xente a que buscara información sobre como Jorge Duarte en Santiago de Compostela dá explicación sobre o proxecto que teñen sobre a antigua Casa da Xoventude que agora vai a ser un elemento de dinamizador de un dos barrios máis activos de Santiago de Compostela e que precisamente carecía de infraestructuras. E é interesante ver o grado de participación de propostas. Pero Gonzalo, o grado de participación da cidadanía en cuestións municipais existiron sempre. Hai consellos que non os practicaban, hai alcaldes que non os practicaban, pero vamos, eu incorporar a cidadanía, incorporar os veciños, que é dicir, eu a pregunta que me fago, eu entendo que te estás dicindo, pero a pregunta é nos sitos nos que está funcionando ese novo xeito de gobernar? Ti pensas que a xente tenga a sensación de que está sendo que un goberno popular, seguindo un pouco a terminología que se está aplicando? Pois, que tan distinto que había atado de agora? Que aplican as políticas que consideran oportuno, lógicamente, pero que a interacción que a xente é sustancialmente diferente? Eu creo que é diferente sobre todo porque entra en un grado de participación o que significa é poñer en común o consunto da sociedade as demandas e romper o tipo de relacións bilaterales o cual realmente o que reforza é a institucionalidade porque hasta ahora o que acontece é que as relacións co goberno son bilaterales eu frente ao orzamento municipal e o que estamos ponendo en práctica en este momento é procesos colectivos, demandas entre goles, só déxame poner un exemplo. O orzamento que decide o cidadán é unha porcentaje anecdótica. Déxame poner un exemplo. Eu lembro ir no coche para casa como a libertad para decidir anecdótica porque só poden decidir inversiones. Eu lembro ir para casa máis educación ni máis cultura ni dárselo aos pobres. Lembro ir para casa escoitando un programa de radio onde participaba Bugallo no que chama unha señora moi preocupada porque a rotonda que había no seu barrio era moi fea e Bugallo dice non se preocupe eu vou arranxar isto e de repente planta flores en la rotonda unha necesidade que unha le costa entender. E hai unha relación bilateral. A señora dice se vostede ten 200 e pico millóns de euros de presuposto porque a rotonda é fea. Eso é unha forma de participar que funciona ben para determinado contexto e outra forma de participar é reunirnos colectivamente e ver que proxecto queremos cara a colectividade. Eu estou de acordo en que isto non está generalizado pero se están ponendo en práctica ese tipo de mecanismos e a cuestión é seremos capaces de amplificar este tipo de mecanismos e leválos a un grado máis amplio non está clave non é que non se estén intentando poner en marcha outro tipo de políticas. Julio. Bueno vamos a ver intentando aportar algo a todo o debate eu creo que o tema de lo que ocorre en el PSOE e de la posición que tiene el PSOE que é enormemente explicativa de lo que está pasando tanto a nivel de Estado como lo que pasa aquí en Galicia. Eu non comparto a opinión de que o conflito entre comillas que pode haber dentro do PSOE sea exclusivamente un tema de nombres un tema de listas en última instancia un tema de intereses personales. A mí me dá a sensación de que hai un debate ideológico en o seno do partido e que está focalizado en o tema de que tiene que hacer el Partido Socialista de Galicia frente al tema de las mareas. Eu creo que eso é absolutamente determinante. Si cogemos digamos lo que ha hecho por ejemplo o sea todo la o sea toda la otra candidatura yo te digo una cosa como las primarias si precisamente foi unha das cousas que determinou o resultado de las primarias. Pero a mí me gustaría saber hasta que punto vai llegar eso vai ser sigue existiendo todavía ese interés ese alma que no que no es capaz de entender como por ejemplo el Partido Socialista de la Coruña frente a un PP prácticamente empatado con las mareas se apoya a las mareas y no al PP. Yo creo que esto va a ser o sea el cómo se resuelva al final eso dentro del Partido Socialista va a ser definitivo en cómo se articulan las mayorías en el caso de que el PP no saque la absoluta en las elecciones autonómicas. A mí me da la impresión de que eso va a ser así. Yo he estado en esta mesa debatiendo ese tema de forma constante y para mí ya un poco a veces persistente porque era una cosa era porque el análisis del que se partía y eso sí que era una superhiditación cognitiva era que el Partido Socialista estaba llamado a ser la tercera fuerza y que lo único que tenía que decidir era directamente si le iba a dar el gobierno a las mareas y de repente llegan las elecciones y nos hemos pasado hablando de cuestiones muy distintas. Entonces yo creo que ese debate que al final es un debate porque todo el mundo para la izquierda ha dialogado desde el alcalde de Vigo que accedió al gobierno con el BNGA este es un debate que yo creo que hoy por hoy está superado y que en la medida en que además yo lo explicaba antes había una dificultad distinta a nivel del Estado que podemos entrar en lo adecuado por el tema catalán pero a nivel gallego ese escenario no se produce y por lo tanto si hay votos para hacer una alternativa de gobierno la va a haber yo creo que en ese escenario además las mareas bueno yo entiendo que hagan el esfuerzo de más y yo no voy a entrar en lanzar grandes adjetivos sobre las mareas pero electoralmente lo que sí es cierto es que ha habido un desgaste no digo porque lo hagan mal o tal pero de luego donde han gobernado hay problemas o tal o por lo menos el hecho de gobernar en las ciudades ha sido en la provincia de Coruña donde han tenido un mayor desgaste electoral en Galicia que puede ser pues porque a veces antes de llegar y ser lo nuevo pues tiene una capacidad de atracción y de voto que en el fondo luego acaba generando yo lo único que quería decir es una cuestión el desgaste es un poco homogéneo en el conjunto del Estado y en las cuatro provincias pero en la provincia de Coruña de forma mayor bueno en Vigo no fue menor tampoco o desgaste la marea quiero decir en Vigo la marea de diciembre a junio de diciembre a junio exactamente correcto pero si te das cuenta incluso donde hay bueno que tiene otros componentes lo vamos a alargar solamente iba a dar una clave que al final al más allá de las cuestiones de forma que intenten desde las mareas buscar cuestiones yo creo que al final también es una cuestión de resultados y no estoy refiriendo ya a la marea sino al gobierno del PP no estoy hablando de que puede haber buena parte del electorado que reclama esas formas más participativas yo creo que hay un electorado que sí lo reclama no creo que sea mayoritario ni tan siquiera dentro de los electores de las mareas porque la gente quiere cambio pero al final la capacidad de involucrarse en hacer los presupuestos participativos pues la gente tiene otras dinámicas y otras prioridades quieren que se hagan las cosas bien lo que yo sí creo es que el mayor problema que tiene Galicia de cara a las autonómicas es que el PP da un determinado orden pero que los ciudadanos ven que tienen menos oportunidades y eso es lo que es un barco que va con un determinado ritmo pero que saben que esa Galicia que está perdiendo fuelle y la gente yo estoy con estudiantes con gente el problema que percibo es que la gente ve que por ahí tenemos un orden de que todo va muy bien que es el discurso oficial pero que en la práctica hay una complejidad muy alta para encontrar una solución a la vida una al futuro y eso es lo que va a estar detrás de la cuestión si conseguimos poner encima de la mesa el debate de fondo de las políticas más allá de la cuestión mediática del protagonismo político estaremos viendo si somos capaces de hacer un cambio la cuestión es que Galicia es muy singular en eso y como todos sabemos los gallegos han tenido muy pocas oportunidades de testar como si se vivía sin el Partido Popular bueno y se han aprovechado mal porque Galicia tiene muy pocos años no ha gobernado el Partido Popular fondos europeos inmensos y no han servido para hacer una Galicia más dinámica más diversa pocas monturas sí que se me vieron hubo momentos en que sí hubo momentos en que no claro que tampoco tenemos un o sea claro que en los globales no pero hay no 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 si tú coges una comunidad como la gallega perdona por la cantidad de fondos no vi Partido se hicieron políticas por ejemplo tecnológicas que permitieron construir centros tecnológicos que luego desapareceron y recursos humanos que se fueron desenvolvendo de una forma muy singular y un incite no que es eso en la historia no pensemos que todo es correcto en la historia democrática de los fondos europeos que han venido ahora no ha sido tal esos veintitantos años han habido una cantidad de fondos no suficientemente aprovechados para cambiar es una oportunidad Gonzalo venga arrebatamos esa con esto yo creo que justamente a mayoría do Partido Popular están muy buenas preguntas a mayoría do Partido Popular vais a xogar no que fagan a Marea y a PSOE entonces o PSOE yo creo que tengo oportunidades y xa oficio xa ten candidatos xa avanzou xa resituou y ahora queda Marea que lle falta Marea home yo creo que a Marea lle falta una cosa una cosa obvia que es candidato y candidaturas es decir non ten candidato ainda y en función de que ha enseñado candidato eso definirá también cousas y as candidaturas y luego ya falta otra cousa que pode facer ben o no que vamos ver también que hay capacidad para responder y sumar yo antes decía que hay muchos que salen que quieren y es evidente que así entrar ahí y trabajar ahí a capacidad dependerá de cómo seña el proceso de si fan primarias o no fan primarias etc y solo un acuso para rematar si me permites enlazando yo creo que a ver o PP ocupa poder desde hay tiempo pero no goberna o sea no hay políticas agrarias no hay políticas forestais más al lado lume no hay políticas agrarias ni siquiera no leite no hay política energética en la que saque una norma o último que estamos vendo a ver no hay que ver más que o Consello de Asunta a última gran decisión es que poñan 25 millóns para rozas o sea unos cartiños para hacer un proxecto de otros no creo que eran 25 no no vamos a falamos de eso esta semana insisto que se ha dicho en otro día estamos discutindo cale o acorde as casas ese gran problema territorial de Galicia ese gran problema do manexo dos recursos desperdiciados estamos discutindo a microtoponimia que es muy importante desde o modelo de vista cultural esos son los proxectos que salen do Consello de Asunta y a xunta no me parga no son un problema de igualdad de oportunidades es un problema de que no mundo empresarial no mundo de xente que tiene iniciativas este goberno no me está diciendo nada de nada Rian de Rian bueno pues falaremos de ese goberno de ese proceso electoral tamén pero simplemente uns minutos para dedicar a una das novas da xornada que da que falábamos o principio esa decisión judicial do sulgado número 3 de Pontevedra que decía decidía arquivar a denuncia presentada no sé un momento por la presidenta de la deputación de Pontevedra por Carmela Silva y mos ven enseguida bueno pues as mensaxes que colgou nas redes sociais ese consellero de Moraña Jorge Caldas indignado porque a deputación de Pontevedra decidira bueno pues deixar de subvencionar de subvencionar un rally que se celebraba en esa localidade Jorge Caldas deulle un me gusta a unha serie de comentarios bueno evidentemente ferintes contra Carmela Silva e él mesmo escribiu algún descalificativo como están vendo ahí Furcia en fin cousas desta natureza que como decía o suicinamente decidiu que non eran constitutivos de delito Carmela Silva reaccionou oxe absoluta incomprensión frente a unos insultos gravísimos de marcado carácter sexista que consideramos injurias graves contra cargo público aduciendo a cosas tan graves como que lo que se está haciendo es proteger la libertad de expresión y parece ser que la libertad de expresión es un derecho tan total y absoluto que significa que las mujeres tengamos que aguantar los insultos que se profirieron a través de las redes sociales y que les repito yo no me atrevo a a decir bueno simplemente queremos desear constancia no sé si vos merece algún tipo de comentario esta decisión judicial yo creo que los comentarios son absolutamente inadmisibles y dentro del escenario ni en la política ni fuera de la política se puede permitir menos con responsabilidades políticas estas cosas bueno y que te parece que Vesteiro tenga un campo de fútbol con su nombre me he enterado ahora yo no soy un futbolero no es que no sea de lo político me entero bastante no es que no se va por quien es Vesteiro sino que no se son los campos de fútbol la inauguración del campo de fútbol donde Afón Sagrada y el alcalde de esta localidad que como todos sabemos es del partido socialista decidía reconocer la sensibilidad de Vesteiro mientras fue presidente de la diputación poniéndole el nombre de Vesteiro al campo de fútbol ¿qué te parece? no es una novedad eso no no lo vamos a ver enseguida no es una novedad y eso viene de una costumbre de que de pagar con ese tal favor es muy concreto o sea ver yo vivo en tengo una casa y vivo en un pueblo donde ahora no me voy a acordar como se llama pero hay un señor que era presidente de la diputación de Pontevedra que era presidente hace 40 o 50 años y yo lo conocía y un día mirando así para una casa veo un letrero y veo que la calle del pueblo lleva su nombre pues seguramente es porque le puso una baranda o porque tal y entonces pues le tú eres muy bueno con tantas notas pero creí que iba a ser mejor porque creí que ibas a decir vi un día la calle y de repente ponía calle José Luis Barreiro no 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 creí que iba a acabar así la historia que tú no tienes ninguna calle ni nada así no fui lo suficientemente polémico como para que nadie se atreva pero a ver recordáis el tema de la calle de Fraga y de todo esto bien pero hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención que es si vosotros vais por las incluso personas de cultura importante vamos por las calles vamos mirando los nombres de las calles la inmensa mayor parte de las calles de nuestra ciudad no sabemos a quién están dedicadas no sabemos nada de nada yo estuve durante mucho tiempo haciendo un juego en Santiago que era preciosísimo que era preguntarle a los santiagreses quién era Romero Donayo y no encontré ninguno el caso es que finalmente el primero que me dijo el primero que haciendo contándole la anécdota y diciendo Romero Donayo fue el profesor Ramón Cotarello que es profesor en la Universidad de Madrid que dijo era un abogado que fue senador y tal y diputado él es el único que supo decirme que era lo que tú quieres decir es que no vale para nada dedicar una calle a una persona con la piel no vale para nada y además lo hemos manejado eso que es un honor muy importante lo hemos manejado con la cotidianidad de todo a ver pues vamos a ver ejemplos calles al primero te voy a preguntar porque esto claro y entonces lo de lo de Besteiro es absolutamente normal no hay otro problema es un lugar de memoria claro es un lugar de memoria y ti tienes que conservar esa memoria o no nos tenemos una memoria liberal que fue destruida y que nunca fue recordada baita de ruas de Madrid las ruas de Madrid están chas de de ministros liberais que no perderon otros sí pero los más antiguos no pero ninguén recordó que ahí había todo un pasado democrático y liberal como de Romero Donayo y quién era Montero Río poner debaixo una pequeña frase explicando porque tenemos una estatua de Montero Río o casco histórico de Segovia todas las letreros das calles unas frases explicando este señor en Londres todas pero por qué estatua de Montero Río que estaba en Obradoiro y está en Mazarelos y por qué y por qué tenemos un barro de Montero Río no sabe ninguén porque non generamos a memoria a mí porque Montero Río separó a igreja o Estado de una forma muy contundente después non quisiéramos recordar eso a ver ímos a ver algunos ejemplos Mila Méndez fijo esta reportage megalómano persona con delirios de grandeza según la RAE en política estos perfiles suelen ser abundantes omnipotentes narcisistas y lo más importante con fondos públicos a su alcance para inmortalizarse en vida me encanta saber que inspiro a los artistas dijo sobre este efigie de Juan Ripollés con más vida que el propio aeropuerto de Castellón que decora lo que Fabra no dijo es que una sociedad pública presidida por él mismo hizo la obra que pagó la diputación que también él presidía con 300.000 euros que queremos que gardes como recuerdo de este momento su compañero de partido José Luis Baltar le gana sin embargo por goleada acusado por enchufismo masivo sus favores a los alcaldes de Ourense han valido su peso en hierro y en piedra bustos calles plazas polideportivos piscinas y hasta un puente honran al conocido como cacique bueno en Ourense hasta hay un pueblo que se llama como él pero esto sí no es mérito suyo Fraga vio también como le dedicaban una avenida a la ciudad de la cultura y antes un busto en su pueblo natal Vilalba valiente mujer naciste correcta tú te portaste luchando por Alicante así reza el cartel de esta escultura en verde gas a la exalcaldesa del PP investigada por la justicia Sonia Castedo peor suerte ha corrido la de Jordi Puyol en este parque barcelonés amaneció por los suelos después de que este confesara que ocultó dinero sin declarar el elogio en vida no es algo nuevo a Franco le encantaba que le hicieran detalles como este tampoco es exclusivo de nuestro país Putin debió relamerse del gusto con esta escultura de chocolate también Donald Trump con su estrella de la fama menos gracia seguro le ha hecho el muro simbólico que le han colocado por sus críticas a la inmigración mexicana dictadores como el de Turkmenistán se regalaron asimismo sendas esculturas como esta de 15 metros chapada en oro y que gira para mirar el sol volviendo a Galicia en Crescente por el momento siguen satisfechos con su decisión de ponerle el nombre de la que fue su médica Ana Pastor a su plaza Ramón Gómez Besteiro investigado por seis delitos ha reaparecido para marcar un gol en el campo que lleva su nombre en Afonso Sagrada se financió con fondos públicos de la diputación cuando era presidente el alcalde Fonsa Gravino también socialista quiso devolverle el favor Paco Vázquez también fue homenajeado por su partido sus sucesores locales bautizaron cinco kilómetros del paseo marítimo de Acoruña con su nombre curiosamente su porción de paseo es vecina de la calle Albert Camus el pensador francés dejó para la historia citas como esta ¿por qué no compararme con los dioses? basta con ser tan cruel como ellos bueno a decisión de poner nomes de políticos sobre todo ¿a ti qué se parece? Gonzalo yo creo que hay dos tipos de decisión detrás de esto que merecen particularmente un comentario o menor del es precisamente aquí los casos en que hay una forma de demostrar localmente que entén o poder por ejemplo a mí me chamaba mucha atención en Obicedo que había una rúa que era doctor Isaac Maceiras y otra rúa que era alcalde Isaac Maceiras entonces demostraba quién es el jefe en Obicedo que era o mismo por moito tempo entonces es una forma de demostrar quién manda aquí pero hay otra que é esta dos campos de fútbol ou a cantidad de estatuas rúas plazas campos de fútbol e outras infraestructuras que existen en Obicedo que le van o nome de Baltar y que acaban por ser a punta o dicever de un problema social y es que en determinados concellos se lo comenté otras veces pero en determinados concellos os alcaldes son longevos porque no establecen impostos municipais entonces son igualmente muy simpáticos yo no cobro impostos pero luego o ano da selección si esto es algo que está aprobado no libro de Democracia Barbárides aquí en Álvarez Corbacho con datos como no ano da selección o presidente da diputación falla sobras que permiten que o alcalde se visualice como gran conseguidor y en ese sentido a solución é fantástica resulta que uno cobro impostos pero consigo as infraestructuras que quiere decir que os demais temos que asumir o sacrificio fiscal que él teria que exisir aos seus cidadãos por tanto temos un problema sacrificio fiscal y cando precisamente estamos o que estamos pagando os de URES pagamos as infraestructuras dos de Lugo os de Lugo pagan as infraestructuras dos de Pontevedra os consellos que teñen impostos xustos para financiar as súas necesidades teñen que financiar as demás as necesidades de aqueles outros no que o alcalde quere ser moi simpático cos seus cidadanes e este é o problema que está detrás deste asunto e cando estamos falando de necesidades de recortes cando estamos falando de sacrificios o que non podemos pasar de alto esta múltiple cantidade de cousinhas ou 1200 millóns de euros a pensións privadas ou estas fórmulas fiscais ineficaces decías algo tú si yo quería decir dos cosas una é que é unha costumbre moi extendida en moitos países europeos incluso as universidades teñen un nome eu estudiei na polvalería en Mopelí no hombre la cuestión é que méritos son necesarios para que alguien se ha elegido para eso eu vivo contar unha historia rapidísimamente en la plaza de la blanca quiroga se chama así la plaza eu me quedé así dicendo bueno que non tiene la blanca le pone la placa si si plaza de la blanca quiroga pois estuve dando vueltas para informarme de que sentido teñe eso de la blanca quiroga y me enteré de unha historia fascinante el casal de esquiroga estaba casado con blanca blanca ya era la señora blanca quiroga que a sú vez hizo unha donación enormemente importante porque foi presidente de la cruz roja esta señora y por lo visto compró unha barca hizo unha donación aquí non sei se foi al ayuntamiento o la junta de la cruz roja o sea de unha barca que era unha barca de la cruz roja e que le salvou la vida muchísimos marineros aquí en los alrededores de la ría de la coruña y entonces lo que pasa con la plaza es que tiene el nombre de la barca o sea que es ese vale 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 exactamente la lancha de salamento no era la señora por haber hecho la aprovecho la donación sino a la barca que es la blanca que falaba porque nunca yo aguantaría unha rueda de la coruña o nome da mujer de Casares Quiroga que bueno que bueno bueno pues vamos a dar un poco de memoria porque vamos a dar un poco de memoria porque hoy ha habido noticias en relación con la diputación de la coruña hablamos de honores que se van modificando en función del momento actual y estamos en un momento en el que muchas instituciones están decidiendo retirar determinados honores hoy como decía le tocó al organismo provincial Marina la diputación de la coruña que ha decidido retirar lo hará este viernes el viernes que viene los honores a Francisco Franco el dictador lleva 80 años siendo hijo predilecto de la provincia y también presidente de honor de la diputación de la coruña de hecho fue nombrado hijo predilecto de la diputación el día 15 de julio del año 39 y en el perdón y en el año 43 se creó expresamente para él la figura del presidente de honor título que fue ratificado en el año 45 y que vino a sumarse a otros como la medalla de excombatiente gallego esta iniciativa de la diputación ha contado con el apoyo de todos los grupos de la junta de portavoces el día anterior al pleno se celebrará un acto en memoria de los miembros de la diputación que fueron víctimas de la represión franquista entre ellos están José López Bouza y también Ángel Casal que eran presidente y vicepresidente de la entidad en el momento de su asesinato decíamos va a ser el próximo viernes no este el que viene es de acuerdo que toma la diputación por unanimidad como acababas de decir que se suma a esa declaración institucional del pasado lunes 18 de julio del parlamento de Galicia también por unanimidad en la que se habla de golpe de estado del 36 y en la que se habla de la necesidad de que se cumpla y se financie la ley de memoria histórica que se retire de donde no tienen que estar los cuerpos de todos los represaliados fusilados asesinados por el franquismo Lorenzo semana de congreso con esa pregunta un nuevo relato y conclusión porque está aconteciendo todo esto y uno se exita esa sensación de que algo está acontecendo en relación con este asunto sobre todo también por lo matiz que está introduciendo el Partido Popular a su aposicionamiento si es que está siendo así no, creo que no es un matiz creo que algo que el Partido Popular por cierto empezó a hacer hace mucho tiempo recordaréis siempre recordo siempre este año escrito que a primera declaración del Congreso dos diputados de España condenando el golpe de estado afixó con un gobierno de José María Azlar e non antes y eso debe hacernos preguntar por qué querían utilizarlo contra el gobierno de Azlar y Azlar dixo bueno, pues sí declaramos que aquello fue ilegítimo sin ningún problema eu estou muy contento que no Congreso que nos fixemos na inauguración estaba un consellero do Partido Popular un alcalde de las mareas y un reitor y na clausura o presidente de la deputación de Coruña porque estou contento porque efectivamente o pasado non podemos utilizarlo constantemente como metáfora política do presente porque como en fin fue un poco que discutimos ali con xente más do mundo literario a ver de pronto nos demos conta de que os historiadores tamén pero vimos como reaccionaba a sociedade que determinado tipo de filmes ou de novelas Manolo Rivas suso de toro ocupaban un espacio que a narración do pasado non ocupaban por exemplo a língua das bolboretas ou o lápido carpinteiro ou as novelas de cercas entón que ocurre? bueno que a sociedade demanda unha explicación distinta que explicación temos do pasado? eu creo que todos sabemos que explicación temos do pasado de 1936 e todo o que leva con él e o paradigma está feito do paradigma da reconciliación hai 40 anos a oposición os que o pilotaron desde o franquismo de feito a idea da reconciliación unha proposta do Partido Comunista e unha política desde 1956 pero aí se fundiron digamos dous elementos que definiron unha política sobre o pasado que implicaba que había memorias distintas e paralelas e unha concepción de que aquello for unha locura pero que definiu que aquello for unha locura foi realmente o franquismo para que? para ocultar muitas cousas que hoxe temos que volver a recuperar para calquera historiador ou filósofo ou estudioso da cultura como os que estuveron no Congreso é unha normalidade falar de víctimas e non falar dos perpetradores por que é así? porque bueno en toda Europa en calquera proceso de matanzas ou de xenocidio ou como que queiramos chamar daquela época ou desta ou anteriores cando alguén morra alguén o mata pero non solamente por esa razón porque detrás de eso sempre hai as veces sustancias acima de meses de muito tempo tamén por outras porque os golpistas foron moi poucos foron moi poucos os golpistas 23 de febrero de 81 e se ganasen que puderon ter ganado bueno seguramente se revestirían de un montón de apoyos que non tiñan en realidad os que fusilaron ao cartel danoso o cartel danoso Congreso era o alcalde da Coruña o general de brigada o antiguo capitán general o general de división o gobernador civil que por certo era un rapaz de 29 anos e a súa muller que ainda era máis nova e estaba embarazada foron todos fusilados ninguén imagina que todos foron fusilados xogábamos con eso e todo o mundo entendía que en algo do 36 aqueles eran golpistas porque había tantos militares non? foron fusilados efectivamente bueno os fusilaron moi poucos o sea para tomar a decisión de destituílos solo fan falta o mismo que o 23 de febrero de 81 solo que no 36 ganaron e no outro non poden haber moitos máis condicionantes efectivamente e incluso os que fixeron o golpe acabaron convencendo a toda a dereita incluso a dereita republicana que estaban a favor daquelo e amas tuveron 40 anos para facelo pero claro é que non podemos non podemos seguir pensando por exemplo que a dereita era partidario do golpe de estado non, non era en absoluto a dereita é laminada tamén a dereita republicana tamén a dereita non republicana Gil Robles é o peor enemigo dos golpistas nese momento ainda que quisera ser amigo que incluso intentou si, pero sin embargo durante unha época a ti lembrabas esa decisión de Aznar non, pero podíamos poñer miles de xemplos mesmo estou lembrando aquí un programa que fixemos aí non moito tempo con representantes das mocidades dos partidos políticos o representante do Partido Popular seguiu mantendo ese relato antigo ou houve unha certa non sei todos mantemos ese relato claro, dentro do Partido Popular houve, de feito esta declaración institucional do Parlamento Galego alguna cousa parecida intentou ser en outros parlamentos e non foron quen de sacalos adiante incluso ni máis por que a dereita española durante tanto tempo sentiu ese ese renseñamento co franquismo porque o franquismo foi capaz de construirlo durante 40 anos evidente e porque ademais nos dotou dunha memoria a democracia non construiu unha explicación alternativa un paradigma diferente fixeando algúns literatos perdón incluso nesta declaración aproveito para decilo porque esa declaración saliu no Congreso o discutimos ali tamén hai un matiz inicial moi simbólico que empezou a falar de tragedia a ver espera porque temos esa declaración é moi pequena estamos mal de tempo xa pero son dous párrafos pequenos que compartimos con vostedes alunos pero imos lembrar outra vez que dixo esa declaración institucional O Parlamento de Galicia ao se cumplir o 80 aniversario dos trágicos acontecementos que provocaron a guerra civil e a posterior ditadura franquista quere reiterar a súa condena ao golpe de estado perpetrado por Franco daza oito de xullo de 1936 ao regime editorial consecuencia deste golpe de estado e aos crimes e represións exercidos sobre as persoas vencidas así mesmo o Parlamento de Galicia reitera a importancia de proseguir coas accións dirigidas a recuperar e dignificar a memoria das víctimas da represión exercida na guerra civil e durante o franquismo eliminar os símbolos as denominacións e as referencias franquistas de rúas e edificios públicos así como a colaborar na identificación dos desaparecidos e soterrados en fosas comuns durante a ditadura franquista Brevemente, Lourenzo Isto é unha maravilla insisto me parece maravilloso pero volvendo a cuestión do relato e o que discutimos ali que a mellor nos parece un matiz pequeno non podes empezar isto falando de tragedia porque logo sigue moi ben pero por unha raza moi simple porque na xenial oxida da construcción de como entendimos o pasado o franquismo primeiro falou de cruzada o reloxabemos todos despois falou a partir dos 53 55 de guerra civil e no ano exactamente e no ano 64 se construiu unha idea con un servicio de estudios que funcionaba no Ministerio de Información que e turismo pero información tamén que construiu unha idea que era a da loucura colectiva e de feito ademais a iso contribuiu tamén que todos os derrotados os que perderon o seu sitio e perderon o seu futuro por culpa do golpe do franquismo escribieron libros de memoria que falaban de foi imposible a paz todos fomos culpables etc etc non hai ninguna loucura un golpe de estado non é unha loucura colectiva é un golpe de estado como agora en Turquía non é unha loucura colectiva como 20 TDSF insisto bueno pois ese congreso estamos a punto de ir a publicidade outra vez pero en esta vocación que temos de abordar neste programa de fin de temporada cada un dos aspectos que van conformar a nosa realidade e imos ir a publicidade pero antes imos ver cales son as claves que están abertas no panorama internacional que tamén hai da bondo vemos ese traballo de hoxe de Saúco Fernández hai un acontecimiento en el panorama internacional que sin duda marcará el inicio del novo curso se trata de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos la posible chegada del ultraconservador Donald Trump a la Casa Blanca podría hacer convulsionar los cimientos de la sociedade americana para asistir al desenlace de este capítulo tendremos que esperar al próximo 8 de noviembre eu creo que unha das principales ideas que se ha difundido moito é que ele seria o novo Hitler por lo tanto non creo que seria óptimo mujeriego se ve ese señor me gusta sus propuestas e sobre todo o racista que é este señor me dá a sensación de que é un hombre que tiene una ambición de poder excesiva puede provocar el caos a mi me dá miedo que va a traer problemas tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo y cumple lo que promete para mi esto es verdadero y mientras el mundo aguarda expectanta a la elección del presidente de los Estados Unidos aquí en Europa abordaremos temas pendientes aún por resolver desde comienzos de 2015 más de 2 millones de refugiados han llegado a nuestro continente una crisis humanitaria marcada en gran medida por el terror yihadista un terror que también golpea aquí y que marca muchas incógnitas de cara al futuro de la Unión y yo creo que a la hora de acogerlos pues sí que habría que hacer porque si nos pasara a nosotros también nos gustaría que nos acogieran a nosotros la mayoría de la gente que emigra no es culpa y al fin y al cabo pues se merece lo mismo cualquier otra persona es una verdadera lástima que haya personas que tengan que huir de su propia casa país solo por el mero hecho de que cuatro personas estén en conflicto deberíamos de ayudarles porque seguro que a nosotros nos pasa lo mismo y vamos corriendo al primer lado que pillemos ay, ayúdame, ayúdame así es que menos queja y menos decir pobrecitos y más ayuda no se les está dando el cobijo que se supone que se acordó que se le iba a dar yo creo que debe haber un plan real de ayuda al país en sí nosotros realmente tenemos que acoger refugiados pero hay que ayudar al país porque el país lo están dejando muy de lado solo hacen bombardear bombardear siempre va a haber algún pirado y al final estos de Francia pues son todos franceses que viven allí no es porque seamos mejores o peores sino porque no tenemos la necesidad de vivir con miedo de los yihadistas ni estar asustados diciendo estarán aquí harán esto que paren ya esta mierda que es que es una mierda nada más ha sido la Eurocopa no ha pasado de nada y de repente luego un camión o sea que es algo que realmente estamos expuestos todos el problema es que son células independientes entonces está todo en la red mientras se sigan captando por ese medio va a ser muy difícil pararlo entonces tiene que haber pues desarrollar un grupo de inteligencia o algo que actúe por la red y que haga programas de ayuda para adolescentes que sean objetivos posibles objetivos del DAIS al desequilibrio causado por la crisis migratoria y el terrorismo yihadista se suma ahora la decisión del Reino Unido de abandonar Europa a lo largo de los próximos meses se forjarán los cimientos de la nueva relación entre la Unión y Gran Bretaña entonces podremos comprobar si el efecto Brexit se extiende por otros países y cómo esta situación afecta a España toda la gente que ha ido estos últimos años allí a trabajar al final los grandes beneficiados fueron ellos porque lograron una mano de obra quizás igual o mejor calificada que la de ellos y por un precio mucho más barato entonces me da sensación de que van a salir perdiendo ellos lo cual casi me alegraría querría irnosnos también porque para lo que temos que se joda TTIP a ver si acerto que en un mundo donde tendemos a la globalización a la unión y a que desaparezcan las fronteras pensar en separarse y aislarse una aberración a mí me parece mal porque si está en Europa todo Dios en Europa es una misma la noticia los ingleses como todos los isleños son muy suyos y no hay nada que hacer con ellos no se debe de ir parece una pena sinceramente porque creo que va a haber muchos cambios económicos también políticos y sobre todo pues el cambio cultural también que va a tener la sociedad después de todo este tema bueno pues el punto de vista de la gente con respecto al panorama internacional vamos a hacer la última pausa del programa Usia Rodríguez está ya preparada para contarnos los titulares alternativos de este jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!